Panera Oster, una panera horno eléctrico La cuestión es que el problema con este horno es que no prende nada Al no prender nada, para no perder el tiempo desarmando, buscando donde se desarma Se desarma aquí, se sacan las tapitas de aquí y se expone el circuito eléctrico Por debajo no se abre nada Entonces, al poder corroborar el voltaje aquí o acá El cable está bien, mide voltaje, pero aquí, pegado en este lado Pegado en este lado hay un fusible, un fusible térmico y el sensor de temperatura El sensor de temperatura que van allí Entonces, el fusible térmico es de este modo Ahora lo voy a mostrar Lo tengo en mi bolsillo Bueno, no lo tengo ahorita, pero es un fusible térmico de 172 grados Entonces, para que no se te malogre el fusible Para no seguir comprando Le compres uno de 180 grados Y con uno de 180 grados se debe quedar bien Lo colocas aquí dentro del forro Y ya lo encontré Aquí está Este es el fusible de 170 grados Entonces, le pones uno de 180 aquí Adentro Yo ahorita lo he hecho en un puente Y ya está Como pueden observar ahí, le he puesto un puente Solo compras uno, lo amarras y lo vuelves a poner Y ya está Lo colocas en su lugar con su tornillo y listo No hay nada más que sale Muy bien Es como reparar una panera marca Oster De 110 voltios Que no prende nada